¿Qué tal viciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Warriors of Future Collective Vale viciadetes, hoy os traigo un juego de correr y saltar a Tutiplenny con misiles que nos vienen y demás cositas que ahora veréis que está bastante intenso la verdad Vale, pequeño tour, tenemos characters que aquí nos saldría nuestra información el nombre de perfil y un par de cositas más luego tendríamos weapon, que no sé si lo he dicho bien seguramente no que aquí tenemos las armas viciadetes que podemos ir adquiriendo a medida que consigamos dinerete de este nos podemos comprar armitas que está bastante bien lo que hay pocas por eso, vale, luego tendríamos el suite que aquí tendríamos lo que serían los personajes viciadetes que hay pues poquitos también pero bueno quizás acaban poniendo alguno más, no lo sé esperemos que sí, bueno para vosotros porque ya sabéis que no me lo voy a quedar viciadetes yo traigo juego y me lo borro porque si no no tendría memoria en el móvil vale, luego arriba a la derecha tendríamos la copa que aquí salen los rankings, el correo y los ajustes que esto no hace falta que lo enseñe y luego ya tendremos el botoncito del star viciadetes y vamos a dar cañita a ver cómo va el asunto vale, vamos, vamos vale, tenemos tres acciones, tenemos el patinar por el suelo salto, que tenemos doble salto, está perfecto y luego tendríamos el de disparar que va muy bien para cargarte estas cositas que te aparecen por el medio uy, uy, no, esta no ha podido matarla porque no me había cargado aún pero bueno, con doble salto casi vale, siete me han dado un golpecito pero bueno, no pasa nada vale, a ver, a ver, a ver de momento no me ha salido nada que tenga que esquivarme agachándome, la verdad he hecho una prueba de sonido y no me ha salido nada vale, uy, uy, vale ahí, oh, ¿por qué no le he dado? no le he dado viciadetes vale, estupendo, ahora sí uh, tendría que cargar más rápido el disparo, la verdad me fastidia que vaya tan... tan despacito vale, ahora sí uff uff, vale viciadetes, se me ha ido la olla no sé por qué he saltado, la verdad llega un momento que va tan rápido el colgón que se me va un poco se me va un poco de lugar la imagen vale viciadetes, vamos a ver vamos a hacer otra tiradita a ver si llegamos más lejos porque la verdad es que ha sido bastante penoso esto, eh vale, lo bueno, por lo que veis es que no te sale todo el rato lo mismo te va variando en lo que serían las cosas que te atacan eso está bastante guapo, viciadetes tienes que estar con unos reflejos de lince, la verdad porque si no es fácil que acabes pillando o que te acabes cayendo o algo vale viciadetes, vale esto, no sé qué es debe ser la pastuca, no hay pastuca eh, pero pues sí, le he dado vale viciadetes, tienes que mirar bien cuando le vas a dar porque... oh no, 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 no vale, me lo he jugado porque viciadetes a veces creo que le estoy dando al disparar y no le doy, eh vale, vamos a hacer otra vamos a hacer otra porque eso no puede ser viciadetes, me he quedado muy atrás y la verdad quiero ver si... si llego más lejos pero esta creo que va a ser la última viciadetes porque ya veis que el juego es muy sencillo no tiene mucho misterio vale, aquí tenemos que saltar bien, porque nos lanzan un misilaco vale, y cuando... vale, 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 vale más o menos, estoy pillando el tempo del misil vale, ahora vienen dos doble salto oh, vale, vale, que me persigue ah, amigo, que bueno o sea, que puedo hacerle el amago del 15 a lo que sería nuestro misilaco que nos va a atacar, ¿no? vale, eso me gusta eh vale, pues me ha dado me ha dado el disparo no me ha servido de nada vale, estos son asteroides mejores que barros asteroides viciadetes vale uf, me ha dado, me ha dado vale, seguramente habéis escuchado maullidos, a lo mejor y habéis escuchado a mi hermano gritar y dar palmadas, es que mi gata está en celo ahora mismo y está en plan pesadita y la verdad, seguramente me están fastidiando un poco ahora mismo haciendo el animal dando palmaditas como si no hubiera un mañana pero bueno, viciadetes ¿qué se le va a hacer? es lo malo de vivir en compañía que no tienes pues soledad para poder hacer las cosas sin ruido y sin que te molesten pero bueno, viciadetes y saltamos no, no dispara sí, dispara, vale se me ha cargado justo en el momento vale, pero esto oh vale, viciadetes me han matado pero al menos me los he cargado en el último disparo bueno, pues lo dicho esta iba a ser la última porque ya veis que no tiene mucho secreto de esto está bastante divertido la verdad molaría molaría que los personajes fueran más baratitos pero bueno ¿qué se le va a hacer? vale, viciadetes pues nada lo dicho con esta ya nos despedimos así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartís y si no pues no pasa nada bueno, viciadetes hasta la próxima un saludo y Gracias por ver el video.